bueno chavales aquí estamos en The By Daylight vamos a jugar con Oni en la sala de trastornados vaya mapa eh bueno vamos allá a ver qué tal lo hacemos hoy vale por el momento aquí no hay nadie están al fondo eh tienen que estar allá al fondo seguramente así que vamos a echar un vistazo mira sabía yo que había alguien escondido como siempre mira otro así los dejamos a todos los heridos y mejor así se van curando y no me hacen motores hay mucha gente que no se cura y se ponen a hacer motores la verdad pero lo importante es curarse ala campea la tabla venga aquí si quisiera un superviviente me tiraría la tabla y perdería el superviviente pero bueno menos mal que he tenido suerte vale por aquí hay alguien más hay marcas no sé se han ido por aquí está por aquí cerca eh si lo sabía la ha salvado vale vamos a por esta hora nos ha metido donde se ha metido gente se habrá ido para el otro lado no sé mira mira te estabas curando bueno se estaba curando colega venga gilipollas tengo memento mori vamos allá mira la otra está en la escalera ahora venga a tomar por culo siguiente está tocado a ti Mel qué fácil es jugar como asesino ya os lo digo yo ya os digo me gusta jugar más como superviviente que como asesino y aparte bueno bueno el pan está esquivando fíjate venga vamos allá hay un gancho cerca vale tenemos el poder podemos utilizarlo cuando queramos gente vamos a utilizar el poder seguro que están allí al fondo en los motores aquellos que hay allí mira este lo han empezado hostia he visto aquí a uno a ver si engancho a este de un solo golpe cae no, no me ha salido bien gente eso como la chaval como la hacer eso vale vamos a se está acabando el poder rompemos el motor y a esto lo engancho. Me falta uno por enganchar. Vamos a coger estas bolillas para subir el poder. Landense enganchado, vamos para allá. Se esconden mucho, eh. Sí, sí, sí. Se esconden mucho. Mira, ya he visto a Mel. Ven aquí, Mel. Es que creo que hay dos Mel. Sí, sí, hay dos Mel. Esta creo que no la he enganchado todavía. Vale, gracias a la tabla. Me da puntos. Se ha tirado para abajo. Ha echado por aquí, creo. ¿Dónde se ha metido, tío? Por la ventana. Mírala. Vamos a por ella. Hasta aquí. Menos mal que tengo espiritual. Hostia, lo que he fallado ahí, chaval. Esta sabe jugar, eh. Fíjate lo que me hace. O sea, se va a entrar ahora, hombre. Yo también sé girar. Mira, ¿has visto? Yo también sé girar. Venga. Bueno, voy a hacer el memento mori aquí para que se vea. Para que se vea bien. Ahí está. A tomar por culo. Me han hecho... Bueno, cuatro generadores, eh. Vamos allá. No le va a servir de nada. Bueno, ya tengo el poder otra vez. Ahí está. Debería de utilizar el poder. Debería. He perdido mucho tiempo. Vaya destrozo que estamos haciendo con Oni, eh. Madre mía. ¿Dónde se meten, tío? Están muy bien escondidos, eh. No están haciendo ningún generador. ¿Dónde se ha metido, tío? Ah, mira. Están por aquí. Se han escondidos. Pero me da igual. Ya los encontraré. No hay ningún problema. Solamente me quedan dos supervivientes, pero bueno. Vamos a utilizar el poder. Venga. Están muy bien escondidos, eh. Y es lo que me jode a mí que se escondan así de esa manera. Pero bueno, me da igual. Los voy a encontrar igual. Voy a meterle transporto de motor en motor y a tomar por culo. Es que están muy bien escondidos, eh. Fíjate que se me ha gastado el poder. He ido a los motores y nada, eh. Impresionante. Impresionante, colega. Y les queda un motor por hacerme y no me lo hacen. Fíjate tú. Esto da puntos, eh. Coger esto, eh. Los orbes de sangre. Fíjate. No están ni en este motor. Ah, mira. Ya lo he visto. ¿Qué haces ahí escondida? Rata. No creo que me hagan el motor. Es imposible. Si controlo bien, si engancho a esta rápido, no creo. Bueno, gracias por la tabla. De hecho, si le diera tiempo a hacerme el motor, dejaría a esta en el suelo y el otro iría por él, ¿no? Yo creo que no escaparía. Se me ha perdido otra vez. Ah, mira, aquí está. Se acabó, Mel. Ha llegado tu fin. No, ahí no hay salida. No hay salida por ahí. Alá, venga. Bueno, aquí no hay gancho, tú. Voy a tener que dejarla en el suelo, eh. Vale, no voy a llegar. Uf, no llego, eh. Vale, ha sido justo. Yo creo que ha sido justísimo. Barbacoa, el chileno, ¿me ha detectado dónde está? Vale, está por aquí. Aquí está. Que te he visto, imbécil. No te pongas detrás del árbol. Estás muerto. Vale. Bueno, a este lo enganché, ¿no? Vale, pues le puedo hacer Memento Mori. A tomar por culo. Nada, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.